Voy a grabar uno cortito Para enseñar como funciona esto Esto en realidad es eso La resistencia de ¿De cuánto era? ¿De cuántos K? No me acuerdo de cuántos K Ahora mismo, no me acuerdo Bueno, en el circuito está Y el capacitor, ¿no? Que este es de 2 pico faradio y pico Con un pico faradio sirve, ¿no? Puñala con un destornillador Anda La batería Bueno, entonces Va a un puente de diodo Que está ahí Que es de esto Ah, tenía uno a mano ¿Dónde lo puse? A ver No sé dónde lo puse Aquí ¡Pum! Se cayó algo No, esto no es Bueno, no me acuerdo dónde está O sea, hay un puente de diodo De eso, ¿veis? Que es así Rectángulo Ahí tiene cuatro patas Las dos del centro En la entrada Luego a la derecha Normalmente El negativo Y el positivo A la izquierda A ver No sé si se verá Tiene una mueca En el positivo Creo recordar Hay una esquina Entonces Uno va a una pata Que saldría para el positivo Y luego Otro va a otra pata Que saldría Al negativo Ahí tiene el positivo Ahí tiene el LED En el positivo Que el LED Está puesto Desde el positivo Hasta Hasta la salida Del positivo Que mira Me equivocas He puesto Los de estos Cambiados ¿Sabes? Entonces El LED Va El positivo Aquí A la pata Positiva Del puente De diodo Y el negativo Va a la salida Del positivo Que esto es del comprobador Y luego El negativo Pues va directo Al negativo Que es el que viene De aquí Y luego En el positivo Le he puesto El interruptor Este El interruptor Entonces Cuando yo pulso Como esto Esto Tiene las patas Separadas Los dos positivos Un positivo Está aquí Otro positivo Está ahí Entonces Lo he conectado A uno Nada más Entonces Yo enciendo Esto Y enciende 220 voltios Pero Esto Es lo que hace Que te coja La potencia Que necesita Para los LED Que tengas Si tienes 100 LED Pues 100 LED Que le va a dar La potencia A esto Se van a encender Los 100 Que pones 1 Se va a encender 1 Que pones 2 Pruebas 2 Pues se van a encender Los 2 O sea Aquí es donde Pide la potencia Que necesitan Los LED Y luego El pulsador Lo pulsador Se enciende la luz Como que va bien Y se enciende el LED Fijaros que es un LED Que estos son 2 voltios y pico Y estos son 220 Luego si yo cambio Aquí abajo Cambio En la pata A ver Se enciende Desde el medio También Le he cambiado La pata De posición Es positivo Y se enciende Desde el medio Yo creo que Tienen que estar Los dos conectados Para probar Los tres LED Enteros Bueno Pero para que veáis Que un LED solo Y no se funde Y si hay un corto Si se untan las dos patas No pasa nada Porque se anula Todo Se pone Se queda cero Así que Así de fácil Un comprobador De tirar LED No pasa nada Gracias.